Yo a Giuseppe lo conocí, estamos filmando y vino, nos sentamos en una mesa porque él empezaba creo que al otro día o después del fin de semana y fue así, nos sentó el director y productor y me dijo bueno te presento a Giuseppe, en dos días va a ser tu mejor amigo y era mirarlo y como decir bueno wey, todos ok, no teníamos mucho tiempo y platicar, nada, creo que habíamos platicado 30 minutos y un par de días más y estábamos haciendo de mejores amigos, con Paulina la conocí en una reunión que puso el director y ahí en esa reunión nos conocimos y yo a Natalia la conocí en el CEA, yo entré al CEA y Natalia iba un año arriba de mí y pues ahí nos conocimos no necesariamente nos conocimos personalmente pero como que ah mira ella es Natalia y yo pues era más chiquito entonces no sé si ella sabía quién era yo pero así fue como yo personalmente conocí a Natalia. Yo conocí a Giuseppe en el CEA y sí sabía quién era porque éramos muy poquitos y en su generación este pues sí, sí nos llevábamos o sea no nos llevábamos pero sí ubicaba perfectamente quién era porque además es como en el CEA todo el mundo es muy gritón y escandaloso y él era de las únicas personas así como más cool si sabes que no están gritando en los pasillos y llamando la atención y todo entonces eso estaba padre y ya aquí creo que llegó o sea me dijeron va a ser Giuseppe pero sí creo que fue muy rápido como ya un día de filmación como medio platicar y creo que era de nuestras primeras escenas era una de un faje en un sillón entonces era muy fuerte todo y a Rodrigo eso el set y a Paulina la había visto íbamos a empezar la película con tu no me acuerdo qué mes pero ese mes a principios yo fui a una fiesta o sea primero fui a un café y la vi y dije creo que es la chava con la que voy a hacer la película y como que yo en loca pero dije también si la saludo parezco fan desquiciada y después fui a una fiesta días después o sea nunca la había topado jamás y cuando íbamos a hacer la película me la encontré dos veces en el mismo mes fui a una fiesta que habían muchos actores y estaba ahí Paulina y yo tú y yo vamos a ser mejores amigas en la película intensa y loca y este y creo que sí brindamos y platicamos tantito o si sabes que choqueó un coche verdad en una de las escenas de coche por la cual después ya todo era filmado en riel yo advertí que soy muy mala al volante y aún así me puse una escena en el coche y Paulina me dijo tú relájate mamacita es esto y así no sé qué y fui a estamparme contra el coche de enfrente mientras todos gritaban y si vi al director muy preocupado y a los productores me sentí como una basura de persona y este fue divertido porque los gritos de Paulina de verdad eran de esquizofrenia pero pero fue horrible chocar un coche yo recuerdo muy muy bien un llamado que tuvimos en un antro y yo estábamos juntos y pudimos platicar mucho tiempo creo que fue el llamado en el que más pudimos como hacer bonding y también recuerdo que uno de nuestros compañeros extras estaba muy entusiasmado por hacer bonding con natalia y le guiñaba enojo a cualquier cualquier así línea que tuviera natalia y él él aventaba un guiño pero como está hiper o sea desde pisos alternos todo es un tipo con una precisión de guiño bastante amplia hice una escena comiendo un pastel de chocolate y la y fueron dos días completos esa escena y las primeras tomas dije no voy a comer porque soy un actor profesional y quiero que se vea que estoy comiendo de verdad y esto lo otro y cómo te explico a la hora no podía más imagínate el segundo día cuando viene el segundo día y viene el pastel porque es una historia que habla de del duelo y cómo levantarse de un momento oscuro y triste rodeado de de la de la red de amor y de comprensión y de cuidados que todos necesitamos y creo que ahorita todos estamos sedientos de tocarnos de vernos de abrazarnos o por lo menos entender la importancia de la esa gente cercana que es tu red y que en estos momentos difíciles pues si te sostuvo y también creo que es una película que se dedica a tirar buena onda que los personajes se tiran buena onda entre sí a pesar de que tengan conflictos y a pesar de que están pasando por malos ratos intentan encarar la vida con alegría y me parece que eso trasciende la pantalla lo va a emocionar y les va a sacar varias sonrisas varias risas habla de la amistad de los valores de lo importante que es reconocer que necesitamos ayuda a pedirla después del cine que tú quieras con todos los protocolos de seguridad van a estar muy seguros y van a poder disfrutar de esta película